¡Buenos días, Pablo! Me han dicho que eres el párroco de Alcolea. Buenos días, sí. Lo soy. Vengo a pasar el día contigo. Bueno, con mucho gusto. Podemos salir, pero primero tengo que sacar a los perros y ya estoy libre para dar un paseo. Pablo, llegaste a Alcolea hace un año. ¿Eres el párroco de varios pueblos? Sí, he llegado el día 3 de septiembre del año pasado y, bueno, llevo seis pueblos. ¿Antes de vivir en Guadalajara vivías en España o vivías en otro sitio? Bueno, la mayor parte de mi vida en Polonia. Pablo, te veo súper bien acompañado. ¿Estos son españoles o polacos? Bueno, ella es española. Mía, la negra. Y Pluto, es macho, es de Polonia. Bueno, pues vamos a pasearles porque tenemos que irnos a recorrer los pueblos contigo para dar misa. Bueno, estupendo. Pero bueno, ¿dónde va usted caminando por la carretera que vamos camino de misa y ya no llega? Lo dejaré para mañana. ¿Y usted va a la misa de Pablo rigurosamente? Voy todos los sábados o domingos cuando lo hace. Pablo, hemos venido a Villaverde del Ducado, uno de los pueblos que visitas asiduamente. Sí, exactamente. Bueno, normalmente, como en todos los pueblos, celebro la misa el domingo o el sábado y un día de la semana. ¿Y viene mucha gente a esta iglesia? Que generalmente 12, 14 personas. ¿Qué les parece a ustedes tener un cura polaco aquí en el pueblo? Pues nos parece estupendo porque don Pablo es un párroco estupendo. Da unas homilías muy buenas y es una persona que sonríe, que ayuda, siempre tiene buen humor. Pablo, esta es la iglesia de Alcolea donde vas a dar misa. ¿Cómo te preparas antes de una homilía? Si es misa diaria, me permito ser más espontáneo y, bueno, y por supuesto también es una homilía muy corta o incluso no la hago porque si hace mucho frío, también tengo que tomar en cuenta que la gente quiere estar en la misa y al mismo tiempo también quiere volver cuanto antes a su casa. ¿Cómo son los vecinos de Alcolea? Son bastante abiertos, que la gente se saluda, la gente se conoce, por lo menos en los pueblos, ¿no? Eso me encanta. Sagrario, ¿qué os parece tener un cura polaco aquí en Alcolea? Ah, pues muy bien. En pensar que lo íbamos a tener y estamos muy contentos. Oye, veo que venís bastantes vecinas a la misa. Hombre, pues sí, oye, unas cuantas nos juntamos. Bueno, Pablo, pues yo voy a dejar que comience usted la misa y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.